Este es el primer combate de Catch Wrestling Christian Kostak vs. Gabriel Padre Nos con reglas de Catch Wrestling Abel Zambuesa es el árbitro Continúa el combate El combate de Catch Wrestling ¿Seguíses? No. ¿Qué hacer acá? Acá. No, es una otra. ¿Ves? ¿Estás muy bien? Lanzalo. No, no. ¡No quiere más al cicho! ¡Ganelo! ¡Ganelo! ¡Ganlo! ¡Párate, párate! Sal a la cadera, sal a la cadera. Ahí, ahí. Muy interesante escuchar las indicaciones. Dale, dale. 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 ¡Dale! 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 ¡No tiene qué! ¡No tiene qué! ¡Dale! ¡Apoyá la cabeza! ¡Apoyá la cabeza! ¡Mete su mano! ¡Toma la mano! ¡Bien, Gaby! ¡Apoyá la cabeza! ¡Posturá, Gaby! ¡Apoyá la cabeza!